Yo no quería pasar por alto la situación que estamos pasando los pensionarios jubilados en el país, sobre todo que la semana pasada tuvimos la información con noticia que nuestro secretario general de la Federación de Pensionarios Jubilados, el comisario, el emisivo, Omar Enrique Vázquez de Morel, fue detenido y hasta ahora no sabemos dónde se actuó. Son fútbol, y así como desaparecieron las abuelas y el cual desapareció un montón de gente, tenemos a nuestro secretario de la Federación Pensionaria de Pensionarios Jubilados, detenido, desaparecido. Y por supuesto, agregando a lo que plantea el diputado Martín, es un clamor que los pensionarios jubilados, esos que no tienen acceso a la tarjeta de débito, que compran en efectivo y no tienen acceso a la tarjeta de débito, primero porque no hay material, y segundo, porque el tiempo de máquina no le permite al viejo manipular la máquina para pedir dinero, porque cuando está escribiendo la célula ya se lleva el tiempo de máquina y tiene que entonces reprogramar. Nosotros inclusive enviamos una comunicación a la Superintendencia de Banco para que así como hay una caja para atender a los adultos mayores, también con una taquilla, que exista un cajero con un tiempo de máquina mayor para que el viejo, porque tenemos que decirlo así, que se pueda acceder a ese mercado.